Fue activada la ruta de protección para tres mujeres menores de edad en el municipio de El Bagre, en riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados. No, el riesgo es el que se ha mencionado y está ya muy identificado en el sentido de la presión de grupos criminales para el reclutamiento de estas menores. Las secretarías de la no violencia y del gobierno de Antioquia están encargadas de restablecer los derechos de las menores. Sacarlas del entorno en el que están en el peligro inminente y ya organizar hacia el futuro en forma más estructural la posibilidad de la continuidad de ellas en su territorio. Autoridades dicen que durante octubre 12 menores han sido víctimas de reclutamiento forzado en El Bagre. ¡Gracias!